Va a bailar Laura, final de Martín Pico, es la última pareja que baila el flamenco. Después arranca el electro dance. Si vienen Martín y Laura, música maestro, ¡vamos! ¡Bailo unido, bailo unido! Cada vez que miro, cada vez que hablo, tengo que callar. Tengo el alma perdida, de tanto llorando. ¡Muy bueno! ¡Mira como respira y el alma soplá! No tengo miedo porque sigue estando. Sé que el tiempo pasará, la pena ya se irá. No tengo nada más que contarte. Y mira, sé que el tiempo pasará, la pena ya se irá. Y solo quedará olvidar. ¡Lunido, bailo unido, 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 bailo unido. Sé que el tiempo pasará La pena ya se irá Y solo quedará olvidada ¡Buenos días! ¡Señores, bailó Laura Fidalgo y Martín Pico! Ustedes a partir de este momento son quinto jurado en el bailando para votar si les gustó o no les gustó el baile de Laura Fidalgo en la cuenta mía de Arroba Corbotinelli Numeral, ¿me gusta Fidalgo? Numeral, ¿no me gusta Fidalgo?